Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a mí, y hasta me tengo Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas Y si en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero mayer No es su dueño, no es su dueño Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Cuando menos menos, pero me enamoro Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sonrío 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 Ahora vamos a ver el video, vamos a ver el video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video.